Hoy en Pura Vida, adelantamos la Navidad. El equipo de Pura Vida compartió una deliciosa cena preparada por nuestra chef Nicole. Presentación del calendario de las Magníficas. En Pura Salud, hablamos de las relaciones sexuales durante el embarazo. Los mejores lapsos. La diseñadora Ángela Razuc vestirá a Maricruz Rivera en su boda que se llevará a cabo este 14 de diciembre.